Aquí en el fondo de mi hay una intranquilidad Dices que es culpa mía Soy débil con el amor, siempre doy el corazón Yo me busqué cada herida Sabiendo que iba a doblar las manos con tu mirar Sabiendo que ibas a huir de mí Así me fui a enamorar Facilito, me enamoré completito No más me hablaste bonito Y me pusiste a soñar Facilito, por andar buscando nido Mi corazón pajarito Ya se ha dejado enjaular Sabiendo que iba a doblar las manos con tu mirar Sabiendo que ibas a huir de mí Así me fui a enamorar Facilito, me enamoré completito No más me hablaste bonito Y me pusiste a soñar Facilito, por andar buscando nido Mi corazón pajarito Ya se ha dejado enjaular No más me hablaste de mi corazón No más me hablaste de mi corazón Te confieso que soñé Y que también te amé Que de día y de noche te besaba Que en la luna te alcance Que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti Y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían Y que conocí el amor A través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé Te soñé ¡Eh! ¡Eh! ¡Poyote! Te confieso que lloré cuando me desperté y tu olor tenía todavía entre mis manos Que en la luna te alcancé, que una flor te regalaba y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti, y que lloraba sin parar, y que mis ojos parecían un malandial Y que conocí el amor a través de tu piel, y que volaban corazones de papel Que sufrí tanto por ti, y que lloraba sin parar, y que mis ojos parecían un malandial Y que conocí el amor a través de tu piel, y que volaban corazones de papel Te soñé, te soñé Soy tan mirador y loco y fanático El mejor amigo de la amiga de tu amiga Y el que quiera aparentar que lo sabe todo Para impresionarte y que te fijes en mi El que dijo tener apellidos, diabo lejos Pero si ni carro tengo, para invitarte a salir Soy el que te dio el recado, diciéndote que me gustabas Soy el que se come las uñas, siempre ante de mi te paras El mismo que te dio la rosa, por cierto que no fue comprada Por no traer nada en la bolsa, me la robé y te dije que era una flor de cara Para impresionarte, he hecho mil locuras Para impresionarte, he hecho travesuras Para impresionarte, tengo una fractura En el corazón que no se me cura Para impresionarte, estoy alucinado Por tu cara de ángel que me ha enamorado Por impresionarte, yo fiel e impresionado Para impresionarte, he hecho mil locuras Para impresionarte, he hecho travesuras Para impresionarte, tengo una fractura En el corazón que no se me cura Para impresionarte, estoy alucinado Por tu cara de ángel que me ha enamorado Por impresionarte, yo fiel e impresionado Por tu cara de ángel que me ha enamorado Por tu cara de ángel que me ha enamorado Para impresionarte, tengo una fractura En el corazón que no se me cura Para impresionarte, tengo una fractura Por impresionarte, estoy alucinado por tu cara de ángel que me ha enamorado Por impresionarte, tío fiel e impresionado Por impresionarte, tío fiel e impresionarte